Bueno, primero poner en valor el compromiso de Fernando Carvajal. En una Argentina donde las instituciones y la ley están requebrajadas, la decisión personal de apartarse de su carrera judicial para involucrarse en la política y tratar de colaborar con un granito de arena para que en Formosa podamos vivir en una democracia plena, me parece que no solamente merece reconocimiento de la fuerza política que conformamos en este espacio, sino de toda la sociedad. Fernando representa para nosotros y para los formoseños el valor de la justicia. Cuando en la pandemia el poder abusaba y atropellaba, fue Fernando de puño y letra que posibilitó dimensionar lo que implica el respeto a la ley, la división de poderes, el valor de la libertad. Así que creo que es un gran aporte que hace este espacio a la comunidad formoseña.